Ese momento que cuando llegué al Evangelio las cosas se empezaron a cambiar en mi vida. Empecé a ver los colores porque yo no veía los colores. Porque el que está sin Cristo no ve los colores. Ve todo oscuro, ve todo malo, la casa mala, ve hogar malo, ve todo malo, no ve los colores aquel que no conoce a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando llegué a Cristo algo malo salió y empecé a ver los colores. Empecé a ver realmente que la vida, empecé a haber sentido mi vida porque algo había sucedido en mi vida. Así es. Ya no tuve que ir a ver los curanderos. Y yo le decía a mi mamá, mamá, siempre voy a andar, le voy a tener que andar pagando a los curanderos para poder vivir feliz. Yo le decía una pregunta a mi madre. Y mi madre como no entendía las cosas espirituales o no comprendía, ella lo único que tiraba era agachar su cabeza porque no había respuesta para su vida. No había un consejo porque ella no conocía a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la palabra del Señor en esta noche nos habla realmente Si malo parece servir a Jehová, escogeo hoy a quien sirváis. Si a los dioses, dice, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los aburreros cuya tierra me dais. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias. Yo y con los que viven dentro de mi casa serviremos a Jehová. ¿Me está entendiendo? Amén. O sea, no es que yo me voy a quedar o se va a quedar mi hijo a mirar televisión en la casa y yo voy a venir solo a él y me dice mi esposa se va a quedar también y se va a quedar, no, 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 no. Dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. No, yo, yo, la Biblia es clara, dice, yo y mi casa, los que están dentro de mi casa, no, no que voy a venir a la iglesia y mi esposo se va a quedar en el partido o mi esposa se va a quedar en la novela, no, 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 no. Yo y mi casa serviremos a Jehová. A su nombre. A su nombre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Todos nuestros hijos. Y a veces nuestros hijos no queremos traerlo a la casa del Señor. Y ni sabemos lo que hace ellos cuando usted no está. Ni sabe usted lo que hace su hijo cuando lo deja solo. Ni sabe realmente lo que está haciendo ahora su hijo, su esposo, su esposa ahora cuando usted está alabando y sirviendo al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias. ¿Usted cree que está el dinero usado? ¿Usted cree que está mirando realmente una predicación por Internet? ¿Usted cree que está el dinero usado?